Y cerremos el programa de este lunes platicando con el arquitecto Carlos Correa de cines, ¿verdad? Arquitecto, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Saludo a usted y a sus televidentes. Bienvenido. Gracias, bienvenido. A ver, los primeros cines de la ciudad. Primero tenemos que empezar porque Guadalajara realmente he encontrado en el cine un entretenimiento muy productivo y de mucho gusto. Hemos sido una sociedad cinéfila que nos ha gustado mucho la cuestión del cine. Yo puedo decir, no hablemos si es bueno o es malo un cine, ¿no? Un tipo de películas y eso es otro tema diferente. Pero lo que sí es cierto es que la sociedad se ha movido mucho en torno a las cuestiones de donde estaban los edificios de los cines. Y esto es muy marcado porque realmente no nos hemos puesto a pensar que cuando empiezan a desaparecer los cines de los centros, del centro de la ciudad, realmente el centro empieza a morir. Empieza a morir y esta es una parte sociológica mucho, muy interesante que realmente no nos fijamos. Decimos, bueno, es que el centro está caído, el centro está mal, etcétera, etcétera. Pero mucho de las personas de Guadalajara se habían movido hacia el cine en la parte del centro. Era todo una avenida de la calza de independencia y lo que era, lo que es Juárez y lo que es la parte del centro. Ahí estaban concentrados mucho la cuestión de los cines. ¿A ver cuáles? Miren, lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte va a ser el inicio del cine y el inicio del siglo XX va a ser en donde empezó realmente esta cuestión de los cines. Lo vamos a dividir desde, vamos a poner de 1900 a 1940 aproximadamente en que surgen los grandes, grandes, grandes cines. Y podemos hablar de incluso de algunos cines que se ubicaban, por ejemplo, en la estación del tren y mucho era cines de documental. El primer cine que se empezó a dar es de documental sobre cómo era Roma, cómo era Estados Unidos, de mucha cuestión de información. Y entonces ahí vamos a tener la primera cuestión de los cines. Entonces, posteriormente van a venir estos salones que se llaman el Salón Verde, el Salón Azul, que también son cines que se empiezan a desarrollar. Hay un, va a haber un cineasta quizás de los primeros que es Salvador Toscano, mozo que es el que graba, por ejemplo, la llegada de Madero ya a Lagos de Moreno, a Tepatitlán, empieza el documental propio de aquí. Y posteriormente hay un teatro que se va a llamar Teatro Apolo. Ese teatro Apolo se va a convertir, casi todos los teatros empiezan a surgir a partir de teatros, se van convirtiendo en cines. Como es el teatro Apolo, se va a convertir en lo que va a ser el cine Cuauhtémoc, que ya para los 20 ya está el cine Cuauhtémoc funcionando, ¿verdad? Que entender que, por ejemplo, este primer cine sonoro, que es el cantante de jazz, que se inició el cine sonoro, llega aquí a Guadalajara en el cine en 1927 y luego en el 29 llega la de Santa, que es la primera película que se dio en cine sonoro. Y todo esto hizo el boom del cine precisamente en la cuestión de Guadalajara, ¿verdad? Y tenemos el Cine Lux, ¿verdad? Que estaba cerca del... ¿Cerca del... ¿Del cultural? No, del Hospicio Cabañas, ¿verdad? Este es el cine que les decía que era una carpa que se ponía cerca de la estación de ferrocarril y que allí había puros documentales sobre ciudades, ¿verdad? Y luego va a haber un cine que va a ser muy famoso enfrente de Catedral, que van a ser José y Benito Pérez Verdía, ¿verdad? Que este es el mismo cine donde iba la gente a ver documentales, básicamente, sobre ciudades que existían en el mundo y lo que había de edificios y de cómo era la vida, ¿verdad? Este es el que estaba cerca de Catedral, ¿verdad? Que fue... Que se... Que se quitó en 1954, ¿verdad? Que se incluyó en los años 30 y que fue hasta 1954. Y estamos viendo que está en el centro de la ciudad, precisamente en el corazón, donde estaba Catedral, enfrente del atrio de la cuestión de Catedral, ¿verdad? Que el atrio, lo que están en 1914, estaba enfrente de Catedral. Y este, cuando hicieron la cruz de plaza, ahí es donde se termina, básicamente, este cine. Pero, claro, van a surgir otros cines. Y cada uno de estos, ahí lo tienen, miren, es un edificio precioso, es un edificio Arnobo, ¿verdad? Muy dado, igual que es el de Finanzas. Y van a surgir otro tipo de cines. Pensé que era el de Finanzas, ¿no? No es el que está a un lado del Palacio de Gobierno, este edificio que está... No, 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 no. Estaba enfrente de Catedral, contra esquina de la Plaza de Armas, este, ¿verdad? Enfrente estaba este teatro, que originalmente fue teatro y después se transformó en cine. Y después de los 40, miren, este era el Juárez de 1920, el Teatro Juárez, como era una arquitectura vernácula, ¿no?, propia de, como que si fuera un pueblito, ¿no?, este Teatro Juárez, que después se va a convertir en el cine Juárez. Pero de esta época, el que era así, el representativo es precisamente el cine Cuauhtémoc, que después fue el cine Cuauhtémoc, ¿verdad?, que es de una arquitectura neoindigenista, ¿no? Y aquí tenemos ya el nuevo Teatro Juárez, el que es la avenida, ¿sí?, el que iba, que van a estar ahí, Alameda, Avenida, Metropolitán, el cine Metropolitán. Y todo esto, si se fijan, ya hay una serie de arquitectura muy interesante, que es a base de hacer valer el, a través del neón, ¿no?, ahí está el cruzo de Juárez y Calzada Independencia. Pero el que es el, lo máximo así de cines va a ser el Cine Variedades, que fue inaugurado en junio de 1940 y que su última función fue en 1996. El Cine Variedades va a ser de Ardeco, ¿sí?, un edificio que aún subsiste y que se fue transformando hasta convertirse en esta cuestión que es el larva, ¿verdad? Aquí está el Cine Juárez y al fondo está el Templo de San Juan de Dios, ¿verdad? Este cine, el Cine Variedades, que tenía una capacidad de casi 3.300 personas, 3.200 y tantas. Bueno, en la descripción, en la crónica de aquel entonces del informador, pues hace referencia a las características de modernidad propia que estaba presentando este cine con 3.220 y tantas personas y sobre todo que tenía dos balcones, ¿no?, que ya era mucho, tenía dos balcones y aparte la luneta, porque los otros, ahí lo tenemos en 1940, miren cuando todavía no se abría la calle de Juárez, ¿verdad? Todavía no se abría la calle de Juárez y allí tenemos el Cine Variedades de 1940, de junio de 1940 y que aún subsiste el edificio, es que es un edificio muy bonito, muy bien diseñado, de contraposición. Está, bueno, es que la propia arquitectura que le aplicaron en la remodelación y rehabilitación lo convirtió, miren, ahí lo tienen como originalmente estaba, ese cilindro que tiene en la parte del centro es un cilindro que puede unir estos dos cuerpos, las dos aleros que tenía, las fachadas, ¿verdad?, que eran completamente verticales, pero el cilindro está rematando esta parte y que fue todo un evento social y que además hacía, bueno, 3.000 y tantas personas, ¿verdad?, que se congregaban allí, pues era un cine que con el tiempo, este tipo, de acuerdo a lo que dice el historiador Guillermo Baidovich, nos hace referencia que algo que poco vemos es que estos grandes cines dejaron de ser realmente, no solamente negocios, sino que no se llenaban, ¿no?, no llegaban a tener público que permitiera, pues, toda la cuestión de lo que se estaba desarrollando en cuanto a mantenimiento, en cuanto a producción, en cuanto a todo este tipo de cosas. No fue costeable. No fue costeable y entonces empezaron a cambiar a partir de los, de finales de los 90 y principios del 2000, este lo adquiere en el 2000 el ayuntamiento por 8.4 millones y lo hace después un laboratorio de arte, ¿no?, de variedades y entonces empiezan a cambiar a una tercera etapa de los cines en Guadalajara que se va a lo que es la concentración de las personas y de la gente que es precisamente en las plazas comerciales y en las plazas comerciales ya se da otro tipo de cine completamente diferente. Que no es el que conocemos de estas salas que han invadido América Latina, no, todavía hay más, antes. Antes, entonces, de este tipo de cines que ya dejan de existir y se van transformando la avenida, si se recuerdan el teatro y cine avenida, bueno, igual que la Alameda, tenían dentro de sí arquitectura donde hacían teatro, ¿sí? Donde hacían teatro el metropolitano. Donde hacían eso, tenían un escenario donde se presentaban obras infantiles. Sí, claro, se daba, escuelas, había una actividad social muy importante en todo esto, ¿verdad? Todavía hay uno muy pequeñito ahí en Plaza del Ángel. Hay uno pequeño, pero ya es en las plazas, ¿no? Sí, ya es en las plazas. Después, a finales de los noventas, los cines ya no se reproducen. Por ejemplo, el cine Colón dejó de existir, el Orfeón, el Parque, el Edén, el Cine Reforma, todo esto, y cada uno va tomando una forma de expresión de cine, ¿sí? Por ejemplo, en Variedades, inauguró, como dice la crónica, con una película de Merlin de Trish, ¿sí me explico? O sea, van tomando la que, ahí está el Teatro Alameda, ¿sí? El Cine Teatro Alameda, que todo esto, toda la calzada era un recorrido total que se iba prácticamente de cine en cine y eran hasta tres películas, ¿no? ¿Y qué le digo, arquitecto? Que yo me acuerdo de la llegada de las salas modernas a Guadalajara. ¿No tendrán 20 años? Yo creo. Pues estamos hablando de finales de los noventas, cuando empezaron a hacer y cambiar completamente de salas, precisamente con otro concepto completamente diferente de aglutinar varios cines con varias programaciones y entonces la gente, vamos, no va por una película, sino que va a ver toda una cartelera en donde puede decidir qué es lo que va a ver. Entonces la gente se concentra en las plazas que vimos las veces pasadas. ¿Por qué la gente va a las plazas? No solamente va a comprar, se da una simbiosis muy social, muy importante, que es entre los cines y lo que van y compran. Los ganchos son las canciones. Ya aprovechas el día, vas al cine y compras con... Se le olvida el autocinema, que fue también... Y luego el autocinema tendríamos que ver, el autocinema real es un concepto completamente norteamericano a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero sí, esto es lo que se da en las cuestiones de los cines. Y siguen construyendo más cines, salas de cine. Siguen construyendo, pero el centro se acabaron. Sí. Se acabaron y acabaron con el centro. Y acabaron con el centro. Una parte mucho, muy importante de que no hemos analizado cómo va muriendo el centro, por qué. Va, tema pendiente. Y esa es una cosa pendiente. Gracias, arquitecto, buena semana. A contarle, que tengan una muy bonita semana. A todos ustedes, televidentes. Gracias. Ya trabajando para lo que tenemos el día de mañana, así que estamos viéndonos nueve en punto de la mañana. Hasta mañana, gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!